Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video. Hoy les traigo el Toshiba, es un auricular con Bluetooth. Y bueno, vamos a ver qué cositas trae. Como en los otros equipos, bueno, trae acá la cajita de carga, estéreo, LR, sus gomitas pequeñas, medianas y grandes, y su cable. En este caso, su cable es tipo C, pero no es diferente. Y bueno, tiene acá su manual, ¿no? Eso es lo que nos trae. Les comento que ya probamos el auricular, y lo que les puedo decir es que en nuestro top 3 de 3 equipos que ya hemos probado, tanto el JAMA, el JBL, este Toshiba se quedaría en tercer lugar, ¿no? Es muy bueno para ser un equipo bastante económico, pero no le puede ganar a los otros. Eso es lo que les podemos decir con toda la franqueza del mundo, ¿no? Pero son muy buenos, resistentes, tienen bastante tiempo de duración. Son cuatro horas más o menos de duración constante. Además, el material en el que está hecho este equipo es muy bueno, ¿no? Es bastante resistente y tiene también resistencia al agua. Y además que puedes controlar todo directamente desde acá. Son bastante sensibles y puedes ir controlando las llamadas, cambiar la música, todo directamente desde tus auriculares. Eso es lo que les podemos mencionar. No se olviden de seguirnos en www.decibelvo.com Y bueno, será hasta el próximo video. Que les vaya muy bien. Chao.